que tal hermanos, como estan? buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que esten haciendo, pero ya saben con mucho ánimo y con una sonrisa carajo, pues bueno vamonos rapidísimo Ejo, vamonos rápido porque en esta ocasión les queremos mostrar el contenido de esta cajita, es una caja de repuesto, la verdad es que sucedió un accidente por ahí con la caja, la tradicional caja de este par, que si no mal recuerdo era verde con color púrpura y el logo de Nike Shocks aquí, pero bueno, no manches hijos, se nota que limpiaste la mesa, te pasas neta, no manches, eh, ya pachismanos de vulcanizador, eh, pachismanos de mecánico, pero bueno ya esta hermanos, vamonos rápido, porque la neta se esta metiendo el sol y todavía hay que hacer la parte donde nos los probamos, le damos vueltas, los modelamos, pues ya se la saben, entonces, pues sin tanto sin mas preámbulo, pues vamonos rapidísimo a develar lo que hay en esta cajita de repuesto que venga, no, no manches, ya no mas, ya no mas la joya, no, venga, no, neta, ya no puedo esperar, yo creo el viernes me lo llevo a la oficina, porque la neta es un parzazo, vean no mas este Nike Shocks BB4, Vince Carter que usó por allá del año 2000, eh, hijo, no peguen, es que neta esta, no se, a lo mejor en la cámara no se acaso apreciar bien, pero, yo que lo tengo aquí en mano, no jueguen, es un parzazo, neta vean que, dense, porque, esta el panel lateral, eh, la parte trasera, la suela, la suela, la tradicional suela eh, este modelo se llama BB4, porque, eh, bueno la tecnología estaba basada en cuatro pilares que son los cuatro resortitos, los cuatro points, como le llaman aquí, aquí en, aquí en, aquí en aquí los Mexas, así le llamamos, y pues nada hermanos, es un, en esta ocasión el, el notebook de la parte superior de aquí, no se, es muy especial, es muy, yo la verdad lo he visto en pocos pares, eh se ve increíble, la neta, y, y no se, se me hace un color, wey, muy sobrio, eh el nombre oficial, si no mal recuerdo, si ya me era ahí, ¿recuerdas? no, ah bueno, se llama Nike BB4 Shocks University Gold, ya me acordé eh, que la verdad yo de dorado no lo veo mucho, es que lo veo amarillo con diálogo y pues venga, es un parzotototote, les digo que salió por allá de mil noventa, perdón, del año dos mil dos mil, lo sacó el señor Vince Carter, Insanity como le llamamos, eh, hijo, pues de verdad es un par que, que todos tenemos, bueno, los que tenemos un poquito de, de pares y de amor por este, asunto de los sneakers, debemos de tener todos ahí en el, ahí en nuestro, nuestra pequeña colección, o grande colección, no sé como sean las tres, pero, pero sí, es un, es un par demasiado, demasiado bonito, y pues les digo, salió por allá del año dos mil, eh, yo también yo, yo tuve este par por allá, digo, hace ya más de, tal, hace cuartos años, no jueguen hace 20 años, y pues bueno, les tengo una sorpresa, les quiero mostrar, les quiero mostrar que no es choro, y que aquí tenemos mis, mis Vince Carter de aquel entonces hermanos dense, no jueguen, vean este, este Colorway también me gustó, me gustó como, como estaba jugando los esfuerzos de San Antonio en ese entonces, y pues, trácatelas, por eso me di este par, que si, 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 si te dan cuenta que esta, les falta un cacho, a este le falta un cacho, por ahí tenía un perro, que se llamaba, un perrito, salchicha, que se llamaba Brandy, y por ahí le di un llegue, si se lo, se lo comió el cabrón, me acuerdo que hasta vi como lo masticó, eh, y pues bueno, ya se dieron cuenta como me acaba la suela, es que a este, a este par si le di una, le di mucha batalla, más bien me dieron batalla en las canchas, que, en salas, pero callejero, y porque, esta totalmente lisa, ehh y pues, me gusta, hasta huele a, huele, huele rico, je, 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 no, pues estuvo guardado por él, los tenía hasta atrás, en el closet, de los pocos que sobrevivieron de los que, que tenia de finales de los noventas Porque ya saben mi mamá Ahí en su casa me tiró todo Y pues bueno, ni hablar Y ni me quiero recordar Porque es un trago A la fecha no se lo puedo palmar Pero pues ya está hermanos Aquí están los Vince Carter Del año 2000 Los que me acabé en las cachas Y esta es la edición Del año 2000 Salieron a finales Del 2020 Y pues ya está hermanos, ya está metiendo el sol Así hay que darle velocidad Y pues ya está hermanos, vamos a ver Cómo se ven puestos Este Nike BB4 De Vince Carter Vamos a ver cómo luce ya en los pies Y ya está hermanos, muchas gracias Les quiero agradecer a todos los que se han suscrito Al canal, los que nos han apoyado Viéndolos, dándole play Dándole like, comentando Y pues de eso se trata hermanos De pasar un rato ahí Agradable, ojalá que les guste el video Y bueno ya, ya estoy diciendo mucho choro Vamos a ver cómo se ven los pies Sale Cuídense mucho hermanos Les mando un abrazo Desde acá, desde México Desde Toluca Estado de México En la República Mexicana Y pues ya está hermanos Gracias Saludos desde acá Ahora sí nos acompañó mi hijo Diego Está ahí atrás En la cámara Lo saluda Levanta un dedo Haz algo Una seña Puedes meter el dedo No la da Lo hago yo por ti Si quieres Desde las 6 de la mañana Está cantando Pero bueno Ahí viene ya el güey del pan Así que vamos a finalizar ya este video Si no nos va a echar a perder ¿Sale? Cuídense mucho hermanos Un abrazo Cuídense Andamos en contacto Ahí les encargo Su like Su suscripción Muchas gracias hermanos Nos vemos Cuídense Cuídense Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.